¡Carloncho! ¡Mi muero! ¡Mi ídolo! ¡Carloncho! ¡Máximo líder! ¡Mi puto Guadalupe! ¡Sí! ¡Perdónenme, pero tú la discúlpame, pero yo sabes que yo tengo una fascinación por el puto Guadalupe! ¡Eso! ¡Se entrega! ¡Uy, el puto Guadalupe! ¡Es el puto! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Tu fascinación! ¡Tu ídolo! ¡El puto Guadalupe está aquí con nosotros! ¡Ven, por favor! ¡No, no venga, cuidado! ¡No, cuidado! ¡Carloncho, cuidado! ¡No lo puede resistir! ¡Abrázalo! ¡No, Carloncho, no! ¡Abrázalo! ¡No! ¡Se ha desmayado! ¡Le saca el revólver! ¡Y le saca el revólver! ¡Perdón! ¿El revólver? ¡Carloncho! ¡La porra! ¡Carlonchito! Mira, la verdad, ¿qué te parece si le das la mano? Porque dice que cuando le dice desmaya, le da un beso y se levanta, pero en el caso de que... ¡No! ¡Que lo bese! ¡Que lo bese! ¡Que lo bese! ¡Que lo bese! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Carloncho! ¡Aquí está el puto! Mira, yo sé que tú eres fanático del... ¡Ay, no! ¡Me muero muerta! Carlonchito, tu fascinación. Tu ídolo está aquí. Yo sé que eres fanático. Te encanta su charla. Perdónenme. Pero ¿sabes qué, Tulita? Quiero que todo el Perú vea este portento de ébano. ¡Ahí está, verdadera! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Esfinge! ¡Oh! ¡Oh! 51, que desplegó su fútbol por todas las canchas, que tuvo presencia, por eso yo lo admiro. ¡Huye! Y todo el mundo se iba porque eras infranqueable. Ídolo de la U. ¡Cómo te quiero, mi cuto Guadalupe! ¡Carloncho! ¡Carloncho! ¡Carloncho, ya! ¿Por qué la...? ¡Carloncho, ya! ¡Carloncho! Mira, te voy a contar algo. ¡Aunos sos 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 vos sos 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 sos